¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Miren mi pelo. Al fin, un nuevo look. Hace mucho tiempo que ya quería hacerme algo así, un bicolor, un tricolor. Bueno, primero opté por un bicolor, más adelante me quiero hacer un tricolor, pero encuentro que quedó muy bonito. Así que en el video de hoy voy a compartir con ustedes mi proceso de cambio de look. Bueno, primero que todo quiero agradecer a mi mamá. ¿A quién le debo esto? Que quedó demasiado lindo. Partimos cortando las puntas. Esta parte de aquí ya la tenía demasiado larga, así que mi mamá me la cortó. Esta está como por acá, así que me la cortó. Como ven, sigue continuando con una peluca. Si yo me hago un moñito aquí, se ve aquí el cortito este que me gusta a mí. Después de cortar las puntas y arreglar algunos detalles en el pelo, comenzamos por decolorarlo. Decolorar toda esta parte que está aquí. La decoloramos toda hasta llegar a rubio muy blanco. Nos tomó como una hora entre lo que lleva todo el proceso que es ir cadejo por cadejo, colocando el derrorante y luego esperamos unos 20 minutos hasta que lográramos el rubio que necesitábamos llegar. Después del enjuague, vimos que quedó demasiado bien, o sea, no hubo que hacer una segunda pasada y comenzamos enseguida con la tintura. En un pote el color violeta, que es este que tengo aquí arriba, y en el segundo pote el fucsia, que está acá abajo. El color morado o violeta lo mantuve aquí arriba. De hecho no me decoloré las raíces porque la idea es que el pelo vaya creciendo y al final igual me quede como negro, violeta y fucsia. Que se vea bonito, que igual al final se vea tricolor. Así que mantuve el violeta. Junto con mis raíces se quedaron conmigo. Y este era el color nuevo que quería ver, como estaba un poco asustada porque no sabía si iba a quedar bien o no. Y luego de haber esparcido los dos colores en el cabello, esperé alrededor de unos 40 minutos aproximadamente, o un poquito más. Casi una hora, porque siento que cuando me lo dejo más tiempo me dura más el color. Me dura en vez de dos semanas, me dura cuatro semanas a veces. Así que siempre me lo dejo casi una hora. De hecho hay veces que una hora me lo dejo en realidad, una hora justa. Y después de enjuagar, vi el resultado. No quedó para nada de mal. Lo que sí, el color siento que no es tan fucsia. Porque, por ejemplo, este color para mí es fucsia. Más rosado. Este es como un poquito más rojito. Pero aún así, me encuentro que se ve muy bonito. Y es algo nuevo, así que me gusta mucho. Y me hice unos rulitos y siento que se ve mucho mejor. ¿Qué creen ustedes? ¿Se ve bien? Así que estoy demasiado feliz con mi nuevo look. Y lo voy a poder lucir en todos los eventos que vienen ahora en el verano. Así que, sobre todo este sábado que voy a portar montas aquí. Van a ver mi pelo nuevo. Mis dos colores. Me encantan los pelos de colores. Y si se pudiera mantener el pelo mucho más fácil, yo me haría, de hecho, un rainbow. Un arcoíris de colores. Pero quizás algún día me lo haga, no sé. Quizás que algún día me dé la locura y lo haga porque de verdad me gusta mucho jugar con mi pelo. Igual siento que mi pelo es buen pelo. No es como, si se dan cuenta ustedes, como que no está maltratado ni nada. De hecho, brilla mucho. Se ve precioso. Así que estoy más que feliz con mi color. Y espero que les guste este nuevo look. Y bueno, más adelante voy a seguir jugando con mi pelo. Así que no se asusten si otro día vuelvo con otro color de pelo. O más colores, no sé. ¿Te gustó mi nuevo look? ¿Cuáles son tus colores de tintura fantasía favoritos? Déjame tu respuesta en comentarios. Y hasta aquí llega el video de hoy. Pero antes, se vienen los saludos. Esta semana quiero enviarle un gran saludo a todas estas personitas. Gerard Cuitiño. Cevita Cepeda. Leslie. Saragi Mesa Pérez. Dani Gisela Pérez. Y Alex. Muchos besitos para todos ustedes. Como siempre, muchas gracias por estar aquí siempre viendo mis videos. comentarios, comentando y siguiendo mi trabajo. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Y sígueme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chao.